Hola, soy la doctora Munibe, vicepresidente y ministra de salud. Durante las últimas semanas se han registrado un alto número de menores de edad internados en el Hospital Nacional de Niños, debido a virus respiratorios propios de la época. Por eso quiero hacer un llamado a la población, a los papás, a las mamás, a los abuelitos y abuelitas. Ya regresaron los chicos a clases y tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. ¿Qué hacemos? Lo que ya sabemos. Número uno, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Número dos, practicar el protocolo del estornudo, cubrirse con el antebrazo al toser y estornudar o usar un pañuelo desechable para evitar que las gotas de saliva se esparzan. Número tres, estar al día con el esquema de vacunación. Número cuatro, evitar sitios de aglomeración pública y el contacto de menores con personas enfermas. Número cinco, no abandonar los tratamientos en caso de menores asmáticos. Y número seis, quedarnos en casa si estamos enfermos para evitar contagios, no asistir a centros educativos y así que más chiquitillos no se contagien. Cuidémonos y cuidemos a nuestros chiquitines.